Amigos, soy Mariana Ochoa y no te pierdas esta gran entrevista porque les voy a hablar de mi primer concierto retomando mi gira de solista en La Maraca este 30 de agosto y además de las canciones inéditas que están por venir y muchas otras sorpresas. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta con novedades. Me encanta traer novedades. Es lo que estoy viendo. A ver, viene un show, vas a sacar canciones más adelante, muevecitas. A ver, cuéntanos qué estás haciendo. Venga. Pues sí, así es. Arranco con no solo un show, arranco con una gira. Estoy muy emocionada porque en realidad este plan lo tenía para un poquito más adelante pero se fueron adelantando las cosas. Tuve una presentación, primero una privada para una marca, gracias a la que monté este espectáculo tal y como yo quise, con las canciones que yo quise, con el tiempo que yo quise, exacto. Entonces, por eso le puse mis favoritas porque son las canciones con las que salí a la adolescencia, me enamoré del primer novio, con las que cantaba y sufría con mis amigas de prepa y otras más actuales también, ¿no? Con las que me divorcié y con las que... De todo un poco. De todo un poco, pero es un viaje, por llamarle de alguna manera, a través de varios géneros porque hoy en día un popero no nada más canta pop, ¿no? A mí me gustan las baladas, pero traigo un popurrí de Tex-Mex, pero traigo un popurrí de reggae, pero traigo un popurrí de rock. Entonces, es un show muy dinámico. Obviamente me he preocupado por vestirlo, también traigo bailarines, traigo cinco músicos en vivo, traigo gráficos. Estoy terminando de armar otras sorpresitas para ahora el 30 de agosto en La Maraca, que es el primer show abierto al público. Y se llama Mis Favoritas. Se llama Mis Favoritas, exactamente. Y pues a raíz de esto, como te comentaba, lo tenía planeado para más adelante, pero esto me está haciendo que me mueva un poco más rápido a buscar temas inéditos y a sentarme a componer también con amigos autores y compositores, porque me está dando la oportunidad de sacar nuevos temas y de retomar mi carrera como solista. Oye, y ahorita, esto es parte, imagino que esto es parte del vestuario que usas en el show, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque no sales así al mandado, ¿verdad? A que ahora sales por el pan. Y también ahí tú estás metida con todo el vestuario, bueno, todas las ideas, tú todo. A ver, cuéntame. Sí, 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 soy la productora de este show en conjunto con Cris y Carlo, que fue el productor creativo de la última gira de OV7. Ok. Soy también la productora del show y sí, estoy obviamente al tanto de, pues, qué canciones quiero cantar, si me gusta en tono re o en tono do, si quiero en este medley dos bailarines o cuatro bailarines, cuántos cambios de vestuario, hasta en los gráficos, ¿no? En todos. En esta canción quiero corazoncitos, cursis y románticos, pero en esta quiero que parezcan las tinieblas, porque sí, claro, claro, en todos los detalles. Y estoy muy emocionada. Todo eso requiere de mucho tiempo, porque no es solo aprenderme una coreografía o aprenderme la letra de más de 40 canciones que hay en este espectáculo. Exactamente. Donde obviamente me preguntan que si canto algo de OV7, pues, claro que sí, ha sido mi familia, es mi apellido, ¿no? Claro, claro que hay un popurrito también dedicado a OV7, pero el resto del show, pues, son mis favoritas, así como se llama el tour. Puedes decirnos algunas, no decir todas, pero alguno de lo que... Claro, y ahorita te voy a cantar también, porque aquí traigo mi guitarrista y todo. Traigo una banda en vivo de cinco músicos, el día de hoy solo me acompaña mi guitarrista, pero bueno, hay canciones desde Shakira, Cristian Castro, Alejandra Guzmán, Ana Gabriel, del Buki, de Natalia Jiménez, de Rake, de Selena, de Ángeles Azules, de Límite, de OV7. O sea, vamos a bailar, vamos a llorar, nos vamos a acordar, vamos a agarrar la fiesta, de todo un poquito. De todo un poquito, le van a cantar al hombre ese que nos dejó, y a tomarse el tequila, de todo, va a haber de todo. Oye, ¿y cómo fue que, se te ocurrió, digo, obviamente, pues todavía estás en el espectáculo, en conciertos, pero en qué momento dijiste, quiero hacer esto, o te nació la idea de hacer esto, ¿cómo fue? Yo quería arrancar el año como un poco más tranquila, ¿no? Y después de una gira tan intensa como la de OV7, estar un poco más con mis hijos, pero se me empezaron a dar oportunidades muy, muy rápido, y yo que no me sé estar quieta, dije, ay, sí, esto, y ay, sí, lo otro, ay, sí, quiero probar la conducción, y sí, y tal, ¿no? La conducción no estaba dentro de mis planes, por ejemplo. Yo arranqué el año, este show, no sé, me buscó una marca para esta convención privada desde noviembre, puede ser, desde noviembre, desde antes de terminar la gira de OV7, entonces empezamos a ver como el repertorio, yo empecé a ver como las quería acomodar, si quería las canciones completas, si quería armar Popurris, o sea, empecé a armar el concepto que me llevó tres meses, y en el mes de entre enero y febrero empecé a montar coreografías, empecé a ensayar las canciones, este concierto fue a finales de febrero de este año, y gustó tanto de manera privada que me dijeron, ¿por qué no lo abres al público? Una empresaria de Tampico me dijo, vente, tengo Air Supply, me gustaría que estuvieras en el mismo escenario, entonces hice un show que es el mismo día que Air Supply se presentaba ahí en Tampico, este fue abierto al público de cierta manera, y ahí, o sea, la gente, el público, y ciertos empresarios que dijeron, nos encantó, ¿no? Y de repente levantaron el teléfono y dijeron, queremos el show para agosto y para septiembre, y para, entonces de repente, pues elegir es renunciar también, ¿no? Y tuve que decir, híjole, pues para estar lista para agosto, necesito... Preparar todo. Prepararme y pues quitarme de ciertos compromisos, fíjate que estaba muy contenta la conducción, pero pues sí, tuve que elegir, tuve que dar las gracias, los horarios de mis ensayos generalmente, y por los bailarines y por los compromisos de, este, aquí estamos en el estudio de K-pop, donde también dan clases, ¿no?, a privados y a grupos y montan los espectáculos de otros artistas, pero aquí hay clases en las tardes, entonces era muy difícil estar ensayando por las tardes, compaginar los primeros ensayos horarios fue muy complicado, y entonces tuve que decidir, ¿no? Y pues bueno, la música es mi pasión, ¿no? Tengo más de 30 años en la música, y tengo discos de solista, y sigo con mis entrenamientos, vocales, y o sea, un cantante nunca deja de entrenar su voz. Oye, y esto de la composición, ¿antes ya habías compuesto? Sí, mis dos discos de solista. ¿Todas eran tuyas? ¿Todas no? No, 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 algunas eran mías, otras eran coautorías, otras eran de alguien más, no, nunca he sido de, ¿por qué es mía la grabo a fuerza y tiene que ser esta? No, me gusta escoger las canciones que me gustan. Y ahorita estás nuevamente entonces escribiendo. Sí, bueno, pedía ciertas canciones, pero también me estoy sentando a escribir con otros amigos y compositores. Ah, mira, y estas canciones que vienen pronto, dices que van a ir pronto, ¿no? Pronto, pronto, pronto. ¿Son de qué amor, desamor, de qué hablan? De un poquito de todo, de amor, desamor, de temas nuevos, ¿no? Tal vez de esta edad, de cosas que no habíamos hablado antes, porque estábamos más chavitos. Vienen temas interesantes, no necesariamente dentro del pop, ¿no? Tampoco voy a decir que voy a cambiar de género, ni mucho menos. Creo que tengo muy ubicado mi raíz y de dónde viene toda mi carrera. Pero ahora que hay también estas fusiones, pues es buen momento de probar nuevos ritmos. Es que justo lo dijiste hace rato en la entrevista. Es que ahora la música, antes sí como que era un género, un artista, y de ahí no lo podía sacar. Y ahora todos los artistas de repente cantan esto, de repente cantan aquello. Y es normal en estos tiempos cantar de otros géneros, ¿no? Que no son en el que tú naciste o creciste. Sí, es que antes o eras popero o eras del rock o eras... Y ahora, al contrario, ahora buscas colaboraciones con el grupero y con el del rock y con el... Ahora me encanta porque es una época donde la música es universal, ¿no? No nos puede gustar solo tal o solo lava lava o solo... Nos gustan temas de diferentes géneros, de diferentes artistas y está padrísimo poder buscar colaboraciones con otros artistas también. ¿Y ya tienes pensado? ¿Con quién te gustaría? Eso, en eso ando, en eso ando. Oye, ¿y en tu show va a haber alguien invitado? No, en este primer show no. Para mí es muy importante que conozcan lo que tiene que dar Mariana arriba del escenario y ya poco a poco los voy a ir llenando de sorpresas en siguientes presentaciones. Perfecto. Oye, pues muchas gracias. ¿Recuerda a la gente 30 de agosto? 30 de agosto en la Maraca con este espectáculo que se llama Mis Favoritas, completamente en vivo, bailarines y músicos arriba del escenario y ustedes se la van a pasar bomba porque se van a saber todas las canciones. Y nos dejamos con una probadita de lo que va a haber en el show. Va, viene. ¿Va? Aparece. Piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma, creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Amén. 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 Gracias por ver el video.